Por estar en contra de la medida del Departamento de Educación de Tirúa de despedir profesores y además fusionar los cursos o fueron tomados cuatro establecimientos por los propios apoderados. Esta es la realidad que hoy se vive en colegios municipales de Tirúa con banderas, consignas y golpes de hoy a los apoderados y alumnos protestan por sus colegios. Segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto en una misma sala. Entonces la verdad que tú comprenderás y las autoridades deben comprender que en una comuna históricamente pobre como la comuna de Tirúa la única posibilidad de romper la línea de la pobreza es a través de la educación. Sin alumnos con candados en las puertas y letreros estarán los establecimientos hasta que las autoridades escuchen sus demandas. Y los colegios están cerrados y se van a mantener de esa forma hasta cuando las autoridades competentes, tanto regionales como nacionales, ojalá se presenten aquí en Tirúa. Que nos visiten en Tirúa, nosotros no vamos a visitar a nadie en ninguna oficina. Paro indefinido, ya son cuatro establecimientos los que están funcionando sin profesores y confusión de cursos. Eso es una vergüenza, una escuela a bajar de docencia completa a unidocente, o sea, ¿dónde está la calidad educativa? Los apoderados aseguran que las medidas tomadas por el Departamento de Educación de Tirúa están lejos de mejorar la calidad de la enseñanza. Aquí los apoderados están interesados en educar a sus hijos, estamos interesados en formar a nuestros hijos. Aquí todavía no está la droga como se ve en otras partes, todavía es una comuna sana. Una situación que tiene organizados a varios colegios en búsqueda de soluciones en común. Nadie sabe si para las próximas horas puedan ser más los colegios que se sumen a esta causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!